hola mis fabulosas bienvenidos una vez más a mi canal bueno señores este mes no tenemos hall de maquillaje pero pero si tenemos hall de ropa así que bueno vamos a empezar y bueno vamos a empezar con este blusón tengo que decir que antes de empezar que en mis hall de ropa siempre van a ver blusones a mí me encantan los blusones y es que yo creo que un jean un blusón y una bailarina es como la ropa perfecta para mí esa parte que es en mi estilo para mí eso es lo más cómodo de la bolita del mundo y dependiendo de cómo uno se maneje se ve bien se ve formal se ve formal 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 no pero se ve decente entonces bueno siempre van a ver blusones en mí y mejor bueno si es este blusón esto lo compré el éste esto como pueden ver es un poquitín con más largo adelante que atrás que lo voy a poner aquí sea realmente una imagen bien para que lo vean en completo este es el que llama como blusón de hombre o camisón de hombre algo así porque si se si se fijan parece una camisa de hombre pero realmente es de niña de hecho ni siquiera lo he lavado porque quería mostrárselo primero ustedes ya después yo lo lavo y me y me lo pongo así que nada ya ustedes saben no sé si lo dije sí creo que ya lo dije 100% al todo eléctrico para el veranito ya ustedes saben el siguiente es este que como ustedes pueden ver está un poco arrugado porque tuvo una dura batalla en la lavadora ya ustedes me lo han visto en uno o dos vídeos nada también es de letra y también incluso la diferencia es que este es como cruzado aquí adelante a ver si se puede ver bien como que cruzado 1 1 una palla y una una vaca y nada 100% de algodón también ahora que viene verano hay que tener ropa como dice louis hay que tener ropa de fibras naturales verdad porque es que el calor mi amor aquí en sevilla es grande bueno nada de ustedes saben otro blusón negro ya ustedes me lo han visto en varias en varias en varios vídeos el siguiente bueno y las siguientes cosas que les voy a mostrar las compramos en el corte fiel eso fue eso fue la semana pasada que había ofertas no sé si todavía quedan porque realmente fue la semana pasada el viernes la semana pasada o sea hace una semana o sea puede que haya ofertas bueno en fin todo 50 pues a no todo en una parte del 50% otra parte con el 20 con el 30 tal a mí me gusta el este no el corte fiel me gusta el corte fiel porque tiene una parte como que de ropa no muy buena de esa ropa que a la segunda o tercera lavada ya se maltrata y ya no sirve nada pero hay otra sección que sí que tiene ropa muy buena entonces claro y se encuentran cosas juveniles me estaba diciendo louis que antes el diseño como de la ropa del corte fiel era como para gente para señoras mayores pero que ahora se han dado cuenta de que la juventud consume entonces hay muchas cosas bastante bonitas y para la juventud entonces bueno nada en fin después de esta charla nada les presento esta camisa que manga larga como pueden ver en la cámara se ve un poco más clara de lo que realmente es realmente es como el del color de mi uña pero en la cámara se ve la uña más oscura como quiera bueno nada es así y ustedes saben de algodón aquí tiene su botoncito dorado todos estos punticos que ustedes deben son micro huequitos que realmente puestos no se ve nada pero es muy muy bonita y me gusta como quiera me gusta como 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 cae esta tela o sea me gusta como se ve eso es lo siguiente es este suéter que realmente este suéter yo lo vi yo me acerqué a una sección como que donde tenían un poco de ropa y tirada y lo vi yo y tú qué hace aquí me puse a revisarlo porque sabes que a veces que las tiendas ponen una ropa en un rincón que está rota que tiene algún defecto y tal total que me puse a revisarlo no tenía absolutamente nada y la verdad es que me gustó a mí me gusta como como este tipo de tejido y me gusta este detalle que tiene aquí en la parte de abajo señores ustedes lo ven así de grande pero esta es la talla m o sea esto corre grande y es bastante calentito bien cómodo entonces nada como todavía estamos en estamos en primavera pero hemos pasado dos semanas en lluvia y lluvia y frío o sea yo tengo frío louis dice que no hace frío yo tengo frío entonces nada bueno nunca cae mal un suétercito para los para el frío bueno en fin esto es de algodón si no me equivoco que ya yo le corté la etiqueta en serio lo que pasa es que las etiquetas aquí son como un libro que te ponen ahí porque vienen como cinco hojitas dando explicaciones de la prenda pero caramba bueno en fin ya ustedes saben en el corte fiel y lo siguiente que compré fue este blusón que es de lino él está al revés momento ahora sí como si vamos a empezar otra vez bueno ya ustedes saben este es un blusón es de lino esto también es de del corte fiel yo este blusón lo que pasa es que estas compras yo las hice como en dos dos tres días este blusón yo lo había visto la primera vez que yo fui en una tienda ahora no sé yo lo vi pero dije no yo tengo muchas camisas blancas no lo voy a comprar tú sentí salvo y dije es de lino cómpralo es muy bueno yo soy ok yo no pero es que tengo muchas camisas blanca cómpralo como que le guste una compra y yo no que tengo mucho mis ángeles cómpralo cómpralo bueno que lo dejamos no fuimos ese no lo compré ese día después cuando volvemos a otro corte fiel estaba el blusón y él mira el blusón cómpralo cómpralo y bueno vamos a llevármelo había estaba este blanco y hay uno que es azul celeste que yo también tengo una camisa de ese color y empezando pero es que tengo pero es que es de lino pero es que fresquito es que y que es un lino bastante bastante fresco y suavecito sabe que no es el hino crudo que pica y tal entonces yo y bueno vamos a llevando las camisas y digo yo que nos vamos a llevar pero nada más había de mi talla había esta de la azul no había así que bueno quién sabe si la encontremos en la próxima compra bueno nada total que aquí en vez de tener un botón lo que tiene es esta billita para obviamente esta la tiene obviamente para amarrar la manga entonces bueno nada esto es es de lino es blanca y me gusta así que yo no soy muy buena en las descripciones sabe entonces lo siguiente es esta blusita señores que es bastante fresquita y bastante suerte cita como ustedes pueden ver viene con estos detalles aquí en el centro y por aquí también viene con este otro detalle como ustedes pueden ver al principio es bastante estrechita pero conforme va bajando se va haciendo mucho más hambre se tiene un corte a a mí me gusta muchísimo porque ya ustedes saben viene el verano y con el verano viene un calor insoportable entonces hay que andar bastante fresco porque si no mi amor nos morimos a chicharrón entonces bueno nada esto es por ahora lo que tenemos para el verano y para terminar ya porque ya vamos a terminar porque tampoco es que hemos acabado con las tiendas los siguientes esto aquí los llaman revistas y revistas que son como esta especie de suéter de suerita lo que pasa es que en distintos lados lo llaman de distintas formas entonces bueno nada son así manga larga manga larga no manga tres cuartos porque realmente es tres cuartos larguitas tienen aquí sus bolsillitos que realmente estoy nada es lo mismo porque realmente son un bolsillo o sea ahí no cabe nada lo que tú metas ahí se te pierde seguro y bueno nada son así esta es de negro con beige realmente en el visor quizás se ve negro con blanco pero es negro con beige y a mí me gustas a yo la vida y mire como muy elegantes a ella entonces me la lleve y la última que les voy a presentar que la tengo aquí porque aquí está el mueble es ésta en ponerla en la persa para presentarse la verdad decentemente es ésta que es lo mismo pero es como de otro tejido está en azul marino y nada tiene también lo mismo su bolsillo y lo mismo de algodón y tal es bastante larga esta pesa más porque de verdad el material es más pesado pero es calentita así que nada la última rebeca estas son las últimas compritas que hemos hecho porque ya estamos en esta transición de primavera verano hay un día que hace frío un día que hace calor un día que llueve otro día que no y nada si tiene algún comentario si han comprado algo igual que yo si tienen alguna pregunta alguna sugerencia me lo dejan en los comentarios y nada yo por mi parte como siempre les doy las gracias pues una vez más por estar aquí manitas arriba si les gustó el vídeo y nada en la cajita de información como siempre van a estar mi facebook twitter instagram snapchat y pinterest así que nada nos vemos en el próximo vídeo chao chao